Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia de Vance World. Al costado les aparece las misiones principales y las misiones diarias. Las principales son las misiones del mundo. En las misiones diarias te dan 2 o 3 por día. Me toco hacer 50 keyflips. Para esto nos montamos el skate. Elegimos el número 1 que es el truco. Si no les aparece el truco van a la imagen del skate. Seleccionan el segundo botón. Y tienen todos los trucos, algunos deberán comprarlo con monedas. Cuando finalizan reciben monedas y experiencia. Lo mismo recibirán con todas las misiones que complete. La segunda misión es recolectar 50 monedas y la tercera hacer 50 indies. Para esto seleccionan el truco número 4, Indie. Ahora me queda juntar monedas. Las monedas están distribuidas por todo el mapa y vuelven a reaparecer. Por hoy complete las misiones diarias. Si van a la imagen del skate, en el primer botón, abajo, tienen un contador con las horas que faltan para las próximas misiones diarias. Al costado tienen todos los mapas. Acá pueden ver todas las misiones principales de cada mundo. Para conseguir más misiones debemos trasladarnos a otro mapa. En este caso vamos a Los Ángeles. Tenemos las misiones principales. La primer misión es encontrar 15 donas. Les muestro las ubicaciones. El lugar en las misiones negros. El lugar en las misiones. Gracias por ver el video. 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 Para eso vamos a la olla de skate. Les conviene ir realizando giros en la olla hasta completar. La cuarta misión es moler 5000 pernos. Para esto deberán ir por cualquier baranda hasta completar. Para la quinta misión, haz un combro de trucos de 15. Deberán realizar 15 trucos juntos, 15 veces. Para eso van seleccionando varios trucos a la vez, sin parar, pueden ser repetidos. La séptima misión es manual para 10.000 tacos. Para esto les conviene ir por una rampa y mientras caen apretan la letra F manual. Y utilizan los botones de arriba abajo, para tratar que quede el indicador en el sector verde. Deberán repetir lo mismo hasta completar. La sexta misión es juntar monedas. Vamos al próximo mapa. Nos trasladamos a Tokio. Acá también tienen más misiones para realizar. La segunda y tercera misión lo pueden hacer juntas. Ya que deberán hacer un combo de trucos hasta llegar a 10.000 y estar 240 segundos en el aire. Eso se logra con los saltos. También tienen la olla para llegar a los 240 segundos en el aire. También tienen la misión de coleccionar 250 monedas. Elijan las misiones que les resulte más fácil. La misión de moler 8.000 pernos es la de pasar por las barandas que ya se los mostré. Para subir de nivel deberán realizar las misiones diarias, principales, carreras. Durante las carreras les conviene realizar combo de trucos para tener más nivel. Saludos para Crepe Next Talks, Otaku y para Roberto Leira. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. ¡Chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Gracias!